La Feria Campesina, Cultura, Felicidad y Tierra se realizará este 3 y 4 de diciembre a cargo de los vecinos de las fincas 3, Changuena y Terraba de Palmar Sur, con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural en la Zona Sur. La actividad busca crear el diálogo entre los campesinos y fortalecer los valores, costumbres y tradiciones propios de la cultura. Comienzan este sábado a las 9 de la mañana con un encuentro campesino y una exposición y venta de productos agrícolas de la zona. Ya en la tarde se llevará a cabo el foro sobre la tenencia a la tierra, donde se contará con la participación de representantes de diferentes instituciones y de las organizaciones de la localidad. En la noche habrá un concierto y baile. El domingo será el campeonato de fútbol femenino y masculino, además de ciclismo recreativo, mientras que para los amantes de lo equino se hará una cabalgata. Se va a desarrollar en las fincas de Changena y Térraba y Finca 3, ubicadas en Palmar Sur de Osa. Y igual, pues va a tener un componente muy formal de un conversatorio, que ese se va a desarrollar el día viernes con instituciones y también con algunas organizaciones locales. Y también el día sábado y domingo va a haber de todo. O sea, es de ciclística, atlética, ciclística que es un paseo en bici, verdad, no es como... También va a haber paseo en caballos alrededor de las fincas para conocer qué está haciendo la gente, sus productos, sus cultivos, su forma también de destruir la finca. En el Ministerio de Cultura y Juventud invitan a toda la población a participar de la actividad. Todos invitados para el 3 y 4 de diciembre allá en Finca Changena, Finca Térraba y Finca 3 de Palmar Sur. Suena larguísimo, pero las redes están juntitas. Allá en Palmar Sur pueden llegarse a la Feria Campesina. Cabe indicar que las actividades se desarrollarán en la cancha de deportes, escuela y local de Cotraosa.